presentada por el asambleísta ha sido ingresada por escrito. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la moción presentada por el licenciado Payar Celestino Guizún San, asambleísta por Morona Santiago, ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Una vez que se dé lectura a la moción, corresponderá entonces la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y determinar si es que se archiva o no esta iniciativa. Señor Secretario, dé lectura a la moción presentada y verifique el registro previo a la votación de la moción presentada por el asambleísta Guizún. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorando AN-WSPC-2024-0114-M de Quito Distrito Metropolitano, 11 de diciembre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, Presidenta de la Asamblea Nacional, asunto a moción para resolver el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria. De mi consideración, dentro del desarrollo de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 988, convocada para el día 11 de diciembre de 2024, en el punto del orden del día que trata el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias, y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 60 y artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito presentar la siguiente moción, resolver el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias de iniciativa legislativa, del asambleísta Diego Fernando Esparza Aguirre. Con sentimientos, distinguida consideración, atentamente suscribe, licenciado Payar Celestino Huizunzán, asambleísta por Morona Santiago. Conforme a su disposición, señor presidente, procedo a constatar el registro para la votación de la moción presentada. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de conformidad con el artículo 135, se pone a consideración la moción presentada por la asambleísta Celestino Huizun. Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas, desistir alguna novedad, informar a esta secretaría. Muchas gracias. El legislador Celestino Huizunzán presentó una moción para el conocimiento de los legisladores. De inmediato ha iniciado el registro de los asambleístas en sus curules electrónicas previo al proceso de votación. En el texto enviado por el legislador Celestino Huizunzán se lee Dentro del desarrollo de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 988 convocada para el día 11 de diciembre de 2024, en el punto del orden del día que trata el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley amazónica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 60 y artículo 135 de la ley orgánica de la moción legislativa me permito presentar la siguiente moción Resolver el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias Lo firma Payar Celestino Huizunzán, asambleísta por Morona Santiago Hasta este momento, 91 legisladores se han registrado ya en sus curules electrónicas En breve, el presidente de la Asamblea Nacional encargado, Otovera dispondrá el cierre del registro para de inmediato dar inicio al proceso de votación para apoyar o rechazar la moción presentada por el asambleísta por Morona Santiago, Celestino Huizun 92 legisladores se han registrado ya en sus curules electrónicas Nos encontramos en la sesión 988 del Pleno de la Asamblea Nacional Como les comentábamos, son dos sesiones previstas para el tratamiento de los legisladores durante esta jornada También durante esta sesión, recordar que tres asambleístas presentaron solicitudes de cambio del orden del día las mismas que fueron aprobadas por los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional y podrían ser tratadas también durante esta sesión En breve veremos si el planteamiento presentado por el asambleísta Celestino Huizun cuenta con el apoyo necesario para el archivo que es lo que se ha propuesto, el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley para la planificación Verifíquese si hay problema en alguna curul, previo cerrar el registro, señor secretario Con su autorización, señor presidente, me permito informar que no contamos con problemas en curules electrónicas por lo que se procede No cierre, no cierre todavía el registro Con su autorización, señor presidente 102 asambleístas están registrados, 103 ya están registrados Se solventan algunos requerimientos tecnológicos previo a cerrar este registro y con ello iniciará la votación y determinar si es que a través de esta los legisladores y legisladoras archivan esta iniciativa El proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad justicia para las provincias que de acuerdo al análisis de la mesa legislativa no beneficia todo lo contrario, retroceden algunos puntos establecidos dentro ya de la normativa en beneficio de las poblaciones amazónicas y es por eso que se ha planteado el archivo lo que significa que si existe ese respaldo el tratamiento de esta iniciativa se detiene ya no continuará y con ello la mesa legislativa dará análisis a las siguientes normas que tiene también dentro de su análisis en la mesa parlamentaria Estamos a la espera del cierre de este registro cuando están 105 parlamentarios presentes y con ello ya inicia la votación Con su autorización señor presidente me permito informar que contamos con 105 asambleístas registrados se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción presentada por el asambleísta Celestino Huizunzán por favor señores y señores asambleístas consignar su voto muchas gracias Y tras la disposición del presidente de la asamblea nacional de inmediato los asambleístas han iniciado el proceso de votación hasta este momento ya se superan los 60 votos a favor del archivo no se registran votos negativos tampoco votos en blanco ni votos en abstención hasta este momento se han superado los 90 votos podemos dar por hecho de que la moción presentada por el asambleísta Celestino Huizunzán será respaldada por el pleno de la asamblea nacional y entonces se resolverá con el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y justicia para las provincias en este momento únicamente faltan 5 asambleístas por votar tenemos 100 votos afirmativos no se registran votos negativos tampoco votos en blanco ni en abstención únicamente 3 legisladores faltan por votar Maritza podemos dar por hecho entonces que la moción presentada por el asambleísta Celestino Huizun cuenta con el respaldo parlamentario y se procederá al archivo de la misma Lo que decíamos significa que ya no se continuará con el trámite de esta iniciativa toda vez que el argumento de la mesa legislativa y expuesta por parte del asambleísta Celestino Huizun es que no beneficia sino que se constituye en un retroceso a lo que ya establece la norma vigente con la votación de 103 asambleístas ya es una votación casi unánime casi decimos porque todavía faltan dos legisladores por pronunciarse y con ello la unanimidad pero ya existe mayoría en el pleno del parlamento para el archivo de esta iniciativa después de la proclamación de los resultados corresponderá el siguiente punto en el orden del día que es un proyecto de resolución para que el ministro de transporte y horas públicas Roberto Luque comparezca para que dé detalles de las acciones para evitar que se usen los radares para obtener dinero de forma ilegal es lo que se planteó durante el inicio de esta sesión cuando se incorporó este punto en el orden del día esperamos entonces ya la respuesta por parte del pleno de la asamblea nacional oficializar estos resultados posiblemente también se solicite la reconsideración de la votación que también es parte del mecanismo y del procedimiento legislativo para dejar en firme los votos que han sido expuestos por parte de los parlamentarios y parlamentarios señor secretario señor presidente ha concluido cierre la votación señor secretario con su autorización señor presidente por favor señor operador presente los resultados señor presidente me permito informar que contamos con 105 votos a favor cero en contra cero blanco cero abstenciones ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Celestino Huizum tiene la palabra pero no gracias Gracias.